Alguien dijo alguna vez que las lágrimas es la lluvia del corazón que riega el amor y mientras quede una pequeña semilla de amor, mientras quede esa pequeña luz que es la esperanza esas lágrimas sirven para dos cosas, para limpiar los ojos y volver a ver y a la vez para regar la sensación de saber que uno está vivo nuestro personaje comienza a florecer, vuelve muy lentamente a reintegrarse, a recuperarse, a saber que existe, a saber que no todo acaba ahí y en sus ojos nace una nueva luz Lenguaje que se escapa en palabras sin sentido y todo cuanto diga absurdo agradecer porque mi amor es tanto que nada lo define ni cuanto tú conozcas ni puedas conocer tendrás la melodía que quizá en un mañana encierre cuantas cosas te quiero yo decir un hilo sin sonido, sin voz y sin palabras que encierre sentimientos de amor y de nostalgia yo pongo en estas notas tan solo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así como la flor se muere con la tarde marchita mi sonrisa al filo de tu amor y yo pretendo tenerte aquí presente más tú te vas de mí como se aleja el sol si estás conmigo río y soy feliz y tiemblo y vivo de tus ojos y vivo de tu amor y todo lo importante se pierde con la niebla porque cuando tú llegas en ti en ti, mi amor, en ti existe el sol ¡Ah, ah, ah, ah! ah, oh, ah, 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 ah Se aleja ya una barca Y luego una gaviota Y el mar en su bravura se deja adormecer Y tú te vas de mí Y la congoja Inunda de repente todo lo que hay aquí Tan dentro de mi sangre El cielo me es Muy breve y el sol Ya se despide Y quedan solo sombras en torno de los dos Y yo Y yo me siento solo Con un amor tan grande Que ahoga tantas cosas también También lo ahoga Dios La 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 Gracias.